Me quedo con dos momentos de este informe dolorosísimo, tristísimo, muy angustiante. Uno es un momento y además una anécdota que pinta de cuerpo entero cómo este gobierno entiende que debe movilizarse. Vieron que hay un momento en que un miembro del ejército dice, bueno, sí, tres camiones no alcanzan, cuatro, bueno, no sé, vamos a ver, bueno. Bueno, esos camiones estaban parados en el lugar desde las tres de la mañana para empezar a cargar los alimentos y llevarlos y empezar a distribuirlos. El ministro de Defensa, Petri, le ordenó que esperaran hasta las siete y media de la mañana para que llegaran los móviles de televisión para empezar a cargar. O sea, esto es una síntesis casi perfecta de cómo estos tipos entienden la gestión pública. Si no está en la cámara de televisión, no podemos hacer nada. Si no tenemos una declaración para hacer para afuera, no podemos hacer nada. Son unos sinvergüenzas, son realmente unos tipos caramitosos. Y después el otro momento es cuando le dicen a Petovelo, Petovelo dice, si le quitás, textual, si le quitás la plata a los planeros, los pibes no van a tener comida. Por fin dijo algo psicológico. Pero además, ella, por supuesto, corramos la parte de planero porque es como ella lo utiliza despectivamente. Por supuesto, si vos le quitás la plata a la gente que se ocupa de ir a los barrios para bajar ese dinero a los comedores, los pibes van a tener hambre. Pero vos te jactás de eso. Tenés que ser una persona completamente insensible como para poder decir semejante barbaridad. No sé, Nacho, vos que estás todo el día dando vueltas por las diferentes zonas difíciles de la ciudad de Buenos Aires. Por la vida real. Claro, por la vida real, te preguntamos cómo ves este asunto. Es surrealista realmente. Ni Bukele se atrevió a tanto. Una cárcel de alimentos, básicamente. El informe parece una perfecta síntesis. Es genial lo que hacen los editores de acá, es genial lo que hacen los pibes de gelatina tratando todos esos temas de una manera que se puedan digerir y que lleguen a otros lugares. Pero me quedé con algunas omisiones, no del informe, sino de la discusión mainstream, del debate público. Cosas que faltan en esa síntesis. Lo primero que falta son los protagonistas. Faltan las cocineras de los comedores, los estafados de los comedores, los comedores y los barrios. Y eso es un problema. Porque del otro lado te ponen dos o tres estandaperos editorialistas que tiran verdura y terminan discutiendo con otro estudio de televisión. Entonces la gente del otro lado simplemente opta por quien le cree, como si estuviera hablando de un conflicto en Medio Oriente o de algo que sucedió hace 500 años. Sí, están viendo un partido de tenis. Claro, y es tomar una posición abstracta cuando estamos hablando de barrios que llegan a 15 cuadras de todos los estudios de televisión. Tanto es así que Petobel lo dice en el informe, yo acá entré al barro. No, ese no es el barro, ese es un estudio de televisión con maquillaje, con luces. El barro es una cosa negrita, así como tierra mojada que se te queda pegada en los zapatos, un espanto. Pero para eso tenés que darte una vueltita por ahí por donde la gente tiene hambre. La segunda omisión importante me parece el nombre de los rugbyers que fueron favorecidos por esta facturación trucha o todo este engranaje de la corruptela. Y con esto no pretendo estigmatizar al deporte, sino poner en evidencia la diferencia de tratamiento cuando se trata de ricos o de pobres o de un sector o de otro sector. Porque yo quise googlearlo, los nombres de los dirigentes sociales que están imputados o fueron allanados los conocemos todos. Y también sabemos de qué barrio vienen, como si los vecinos de esos barrios fueran responsables de lo que algunas personas puedan haber hecho mal. En este caso solo se conocieron cuatro nombres de cuatro rugbyers de la Salle que automáticamente hizo un comunicado para decir no nos estigmaticen. Lo cual me parece lógico, razonable. Yo no estaría a favor de que le vayan a preguntar al presidente del CASI, al head coach del SIC o al medio scrum de Newman por qué no denunciaron a los rugbyers que estaban cobrando. Sería ridículo. Tan ridículo como perseguir a comedores que daban de comer o cocinera que estaban cocinando por no haberse dedicado a investigar lo que el Estado de la Justicia del Periodismo no investigó. La tercera omisión o falta sigue siendo la hoja de ruta. El plan de asistencia alimentaria real que vayan a tener. Porque lo único que tienen por ahora es una orden judicial que siguen desobedeciendo. Lo único que dijeron es que la leche si está por vencer la van a entregar antes del 24. Y que el resto de la comida la van a mandar a comedores escolares. Pero ni a qué escuelas, ni cuándo, ni dónde. Estos son paliativos. Tarde, mal y desproporcionados. Porque Conin, que entre las condiciones que tiene para entregar a los comedores... Son bastante deficientes. Está el respeto a la vida desde la concepción, por ejemplo, para discernir si te bajan o no te bajan alimento o cuánto te bajan. Y después ya dijo que tiene problema de logística. Entonces el galpón estaba en Tucumán. En Tucumán repartieron leche de forma más o menos proporcionada. En Mendoza había un montón. Me repartieron un montón. En la Rioja nada. En Santiago del Estero nada. Nosotros en el comedor más grande lo tenemos en Santiago del Estero. 2.400 raciones todos los días. No llegó un paquete de fideos. Entonces falta el plan de gobierno para la asistencia alimentaria. Algo básico. Y lo cuarto y último que me parece que falta es la justicia. Porque acá no hubo un error, un furcio, una omisión. Acá hubo muy a las claras incumplimiento de deber de funcionario público, que es lo que dice la causa. Y esto está, por demás, probado. No se resuelve con una moratoria para la gente que no haya morfado. Sí, Nacho, y si el alimento no se compra y por lo tanto no se distribuye, ¿cuál es el horizonte, digamos, para las organizaciones sociales? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el horizonte para la gente que se está cagando de hambre, para los pibes que no están comiendo y para un montón de otras cosas? ¿Cómo hacen ustedes para sostener esto? Ustedes termina pareciendo, como en general los voceros somos referentes de organizaciones o de movimientos. Cuando digo ustedes me refiero a todos. ¿De qué lugar me lo decís vos? Pero también sé de qué lugar lo toman ellos. Entonces nosotros decimos, che, hay una malla de contención de ciudadanía que contiene a lo descartado por este sistema salvaje. Y dice, ah, están hablando de esto, ellos quieren el curro. No, estamos hablando de esas mujeres que no están en el informe, que no están en el registro, que son precarizadas y explotadas por el propio gobierno, que dice, le vamos a mandar millones de toneladas de alimento a mujeres que lo van a cocinar porque nacieron en un barrio pobre. Esas mujeres sostienen los barrios desde siempre. Y que es claro, digo, nosotros estuvimos acá en este mismo estudio a fin del año pasado diciendo el Ministerio de Desarrollo, el gobierno anterior, no debe mil toneladas de alimento. Ahora, este nivel de abandono de personas, de comunidades, es inédito en la historia de nuestra democracia. Les avisamos, eh, les avisamos que íbamos a escuchar una voz que rompe con el discurso habitual, que rompe con lo que normalmente se escucha en los estudios de televisión o que se escucha en los programas de televisión. Se los avisamos, se los avisamos. Escuchen muy bien lo que está diciendo Nacho, prestemosle mucha atención. Muy bien, nos aflojamos.